Este es un boletín de noticias 18. El alcalde Lenny Curri expondrá nuevos planes de jubilación para empleados de la ciudad esta semana. Los detalles sobre las propuestas de retiro de Curri no se darán a conocer hasta que se haga la presentación de los sindicatos. Estos decidirán cómo quieren cambiar sus planes de jubilación. El 8 de noviembre la YMCA ofrecerá hasta dos horas de cuidado de niños gratis en todas sus ramas para que los padres puedan votar en las elecciones generales. El servicio será para los miembros y los no miembros también. Se requiere esa reserva en línea para los no socios. Para obtener más información y reserva en un lugar puedes ir al firstcoastymca.org free election day child care. Por otro lado decenas de niños saldrán a las calles hoy para pedir dulce o truco y se les recomienda a los padres no dejarlos solos y tener cuidado de los accidentes. El objetivo es que todos los niños se diviertan. Les saludo Agustina Collado.